K softer ¡Dile que es un perreo! Tinha de brazo goriles Quiero ponentelo dó Quisté socialisto Quisté Africo Quiero poneté socialisto Quisté buat Quistéchuss Y luego le hago la boca, cuando te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca. ¡Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca! Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen Cuando el dedo aconseque, cuando alguien cayó Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen Quiero ponértelo Quiero ponértelo Quiero ponértelo Quiero ponértelo Quiero ponértelo Quiero ponértelo Quiero ponértelo